La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso Local, Olivio López Mújica, informó que aún se analizan las propuestas existentes de las personas que suplirán a las presidentas municipales de Pátzcuaro y Huétamo. Dos casos estamos ya revisando la terna que está, revisando los perfiles que están para checar que reúnan los requisitos legales, constitucionales y ver obviamente quién puede garantizar la gobernabilidad, tanto en el caso de Huétamo como de Pátzcuaro. En otro tema, López Mújica informó que ya se le notificó a Héctor Fix Zamudio que será recipiendario de la condecoración Constitución de Apatzingán, que se entregará durante los festejos de la expedición y sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Fix Zamudio es doctor en Derecho e investigador emérito de la UNAM, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores y consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Fátima Miranda.